...reviviendo un momento muy especial. Con un sincero y merecido homenaje que le hicimos a un gran maestro de la música venezolana. Simón Díaz, un venezolano cuya huella es y seguirá siendo imborrable en el mundo de la música venezolana. ¡Suscopla en la madrugada, el cabretero canta su copla en la madrugada! ¡Ahí, el torpí trabaja y el nubillo se arrepía como el amigratador. La vacación relumina un serio de la música venezolana. ¡Suscopla en la madrugada, el cabretero canta su copla en la madrugada! ¡Suscopla en la madrugada, el cabretero canta su copla en la madrugada! ¡Suscopla en la madrugada, el cabretero canta su copla en la madrugada! ¡Suscopla en la madrugada, el cabretero canta su copla en la madrugada! ¡Suscopla en la madrugada, el cabretero canta su copla en la madrugada! ¡Suscopla en la madrugada, el cabretero canta su copla en la madrugada! ¡Gracias! 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 Donde más llegara llegan los de menos pasada Camino de la justicia que nunca desandará Adiós playas del olvido, adiós río del portal Donde los suspiros tristes muy claros recordará La llanura me mandó que le cantara a Simón La música de mi tierra La música de mi tierra Tras el puerto y las maracas Y la flor de la palmera El canto de un Cristo Fue De la Arauca y su ribera Y un ramillete de coplas de la sabana pureña Que sería de la tonada Si no existiera Simón como dijo Alí Primera El joropo y el pasaje Que morirían de la pena Triste estuviera la vaca El corral y la quesera Y no vistiera vegana nuestra música llanera Oye amigo Simón Díaz Reciba esta serenata con la música más bella Con la música más bella La voz de dos cantadores Oye el arpa como suena Del pueblo de Barbacoa Tu canto invadió la tierra Porque Simón representa el folclor y la leyenda Simón el hombre del pueblo El amigo, el compañero, criollito por donde quiera Este humilde galardón Que lo escribimos con palabras muy sinceras Tiene el olor del mastranto El dulzor de la panela Y un abrazo grandototo de todita Venezuela El público Estoy emocionado No es que yo piense que este homenaje uno se lo merece Pero si en la medida en que ese homenaje a un hombre de esta trayectoria Que ustedes conocen sirve de ejemplo para la juventud Yo me siento muy hermosamente complacido Un millón de gracias Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se adjunta Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apulado A verse con su potranca que lo tiene en barbastado El pueblo da tiempo al tiempo porque eso va a dar Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Los complaceremos en la próxima parte de Momentos RCTV, tu canal Producción juvenil enfocada en los adolescentes como nosotros y en sus inquietudes Original de Basilio Álvarez y Laura Botón Hoy te vi fue una de las primeras telenovelas para jóvenes Producidas por Radio Caracas Televisión Una historia que giraba en torno a la búsqueda del éxito Y el amor por la música entre sus personajes En cada capítulo se plasmó la vida como una inmensa fábrica de recuerdos La primera vez te vi Estabas parada frente a mí Mis manos temblaban al verte Enloquecí Mi amor Hoy te vi En mis sueños Y acerqué lentamente para sentir que al fin rocé tus labios Te robé un beso y te llevaste mi corazón ¡Bravo! 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 Gracias, Tere, tú sí eres fiel, vale La única fan que tenemos, muchachos Prefiero no tener ninguna No te metas con Tere, nápo Mira, si no fuera por ella, no salíamos aquí Claro, vale Yo voy a ser la primera admiradora de millones Que vienen por el camino Ya no van a ver, chicos Ah, pues Yo voy a ser la presidenta del Club de Fans Cuando sean famosas Bueno, bueno, bueno Ya está listo el sonido Así que todos adentro que vamos a dar salida Sí, sí, sí Vamos, vamos, muchachos Apúrese, vamos Vamos, muchachos Apúrese, vale, apúrese No, sí, me llamo de cara ¿Me quedas? ¿Me quedas? Sí, Josefina, dime Sí, Josefina Cuando llegue el señor Linares Avísame de inmediato, por favor No te olvides Nunca habíamos tocado frente a tanta gente Nunca habíamos tocado frente a nadie Tonto Pero, Nico ¿Quién es ese tan Linares? Miren, el señor Linares Es el gerente de una empresa transnacional Que promociona grupos musicales ¿Qué? Pero bueno, Nicolás ¿Tú te sollaste, hermano? No, Cobán Nicolás, ¿cómo vas a hacer eso sin decirnos nada? Mira, yo no hice nada ¿Vos que ustedes no se acuerdan del casé que les mandamos? Dijiste que lo había negado Que ni lo escuchó Bueno, él no lo escuchó Pero su hija sí ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Que la hija del señor Linares Escuchó el casé Y convenció a su papá Para que vayan a hoy a escucharnos ¿Y tú la conoces? No, yo no la conozco Yo me llamó Y me lo conozco ¿Por qué? Mira, debe ser una de esas hijitas de papá Más fea Claro Como no tiene nada que hacer Lice su papi Que la lleve a un concierto de rock Mira, no me importa Si es fea o bonita, ¿ok? Pues son pesimistas, vale No lo ven El destino nos está abriendo una puerta Lo importante es que el señor Linares Venga, nos escuche Y nos apoye Mis manos temblaban al verte Enloquecí De amor Hoy te vi En mis sueños Hoy te vi Me acerqué lentamente para sentir Que al fin rocé tus labios Robé un beso y caí en mi corazón Pero bueno, usted me puede decir que es lo que pasa Señor Linares, por favor, no se vayan Denos otra oportunidad El equipo es un perdedor Papá, por favor, escúchalo Vámonos, Antonio Señor Linares, disculpe, pero no hay otra forma de hacerlo Hoy te vi Por primera vez te vi Ay, qué fantástico, papi Por fin, vamos a hoy cantar a Nicolás Tal parece que Nicolás nos cambió la vida a todos No, papi El amor, el amor nos cambió la vida a todos Hoy nos graduamos Y decidimos celebrarlo en este escenario Por una razón muy sencilla Bueno, hoy vamos a tocar para ustedes Para que no se nos olvide Hoy que nos graduamos ¿A qué vinimos a este mundo? Pues vinimos a ser músicos, ¿verdad muchachos? El amor que te has llevado tras de ti Una historia de amor Que se nos llegará a su fin Una historia de amor Que aparece simplemente cuando llegas tú Sin que pueda evitarlo Sé que tú eres para mí Te amaré Hasta el fin ¿Quieren ver más? Yo puedo Yo soy animal Yo soy animal Yo soy poder Yo soy un ratón Yo soy un ratón Yo soy un ratón Yo soy un ratón Animal débil Vamos a ver ¿Qué hacemos hoy? Que parece brazas Marquilla Yo considero que ante las brasas Deberíamos de medirnos Es correcto Vamos, tú bien Oye, ni tú ni yo Qué bárbaro Yo Es que ya no podemos Yo, yo Vamos a encargar Tranquilo, rápido A ver, vamos a ver En caliente En caliente Oye Tienes 94 de pechuga Qué bárbaro Y eso en caliente Porque en frío tendría Dos centímetros más Yo creo que sí Oye Qué calor Oye, qué vaporón Qué vaporón Yo creo que Como no le hacen ventana A los islas No hay ni siquiera Una parte donde haya oxígeno No hay ventilación ¿Tú quieres respirar Un poco de aire, Frank? Por favor Permiso Yo también quiero respirar Adelante No tengo nada contigo Aire duro Aire fresco Qué sabroso Oye, mira Qué está pasando allá abajo Mira Oye ¿Viste eso? Qué tipo tan fuerte No me llevas nada Entró al gimnasio Vamos a saludarlo Seguro Hulk Ando Volvemos a hacer una pausa Pero quiero mostrarles Lo que tendremos al regreso Historias que nos han dejado Innumerables recuerdos Como lo hizo la siguiente producción dramática Que verán a continuación La telenovela Cándida Escrita por la magistral Pluma de José Simón Escalona Fue estelarizada Por la exitosa Tatiana Capote Y el recordado Yanis Chimaras En su primer papel protagonista No me gusta cuando te quedas a oscura A ver A ver Alumbrame a mi muchachita santísima Estamos solas Sí Muy solas Pero tú eres demasiado joven para sufrir Abuela Pero si yo no sufro Fíjense Ahorita mismo estaba soñando No me digas Sí Yo estaba soñando Que a usted y a mí Nos iba a ir muy bien Bueno Vamos A arreglarse Yo te preparo un cafecito Me voy a bañar Abuela Vaya Buongiorno Tutti Muy bueno Pero bueno A esta hora Llegas a tu casa Leonardo Amaneció sin que me diera cuenta Pero bueno ¿Dónde estabas Por ahí Por ahí Seguramente andabas con esa cantidad de irresponsables Con los que estás perdiendo el tiempo Tu padre está muriéndose Un ataque al corazón casi le quita la vida ¿Y qué pasa? Que sus hijos están por ahí Por ahí ¿Dónde está tu hermana Carmela? No la he visto Dios Pero es el colmo Tu hermana es una señorita Y no ha venido a dormir a la casa No amigo No quiero asaltar nada ¿Tú sabes cómo es? Ahora es que se metió política No, güey Usted está loco Yo tengo algo Pero tú sabes que eso no alcanza ni para la mitad Mira Espérate un momentico Y el rollo aquel del edificio Dinero Una cortina Bueno Primero tengo que saber dónde queda Es en Quintacrespo Voy y cobro la renta del edificio ese Ese edificio es de mi viejo Y con eso pagamos Bueno Yo te acompaño ¿Te acompaña? Claro Ok, vamos a arrancar Vamos a arrancar Nos vemos ahora Bueno, güey Cuídese Ay, Elena No te provoco la con el moto Ay, no depende ¿Depende de qué? Ni siquiera sabemos quiénes son No importa, mi vida Claro que importa Vámonos, inmaculada Vámonos de aquí ya Espérate, muchachito ¿Pónde vas? ¡Suélteme! Si me da un beso ¿Qué es lo que dicen, Tonina? ¡Vamos! ¡Háblate una vez! Dicen que... Dicen que... Que Cándida no neica Del esposo de María Bendita La madre de Cándida Bueno, es lo que dice ¿Y qué más? Sé que has oído más, Tonina También dicen que... El verdadero padre de Cándida Es el dueño de este edificio ¡Filipo! ¿Por qué no me lo dijiste antes, Cándida? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me acuses, por favor No me reproches, te lo ruego Tú me tuviste confianza Por Dios Por Dios, no lo digas No lo digas Leonardo Si escuchas bien mis razones Vas a entenderla Yo no quise arriesgarme Que me odieras A perderte definitivamente Cuando estaba ahí Al alcance de mis manos Pensando en mí como culpable Leo He vivido para ti Para encontrarte Te he tenido como meta en mi vida Pero dime ¿Cómo iba a arriesgar a perderte? ¿Lo comprendes? Sí Lo comprendo Mejor dicho Trato de comprenderlo Pero es que Es que todo Es tan demasiado absurdo Tan oscuro Tan irreal Que Yo no sé Me siento como Como si estuviera colgando De una nube Sí Sí, hijo Nos han obligado A vivir Como si fuera una irrealidad Hijo Ahora entiendo Por qué tú me llamabas Hijo Y por qué sonaba Tan bonito En tus labios Nunca me casé con Leonardo Me parecía una tontería Sin embargo Los mejores años de mi vida Fueron los que pasé a su lado Hasta el día de su muerte Mi hijo Leito Me acompañó el resto de mi vida Ahora pienso que nací Para esta felicidad Por esta pantalla Hemos sido testigos De maravillosos Y románticos acontecimientos Así como esta unión Que fue la primera boda Televisada en Venezuela El programa Fantástico Conducido por Guillermito González Acompañado de Belén Marrero Y Judith Castillo Nos presentó la unión matrimonial Con todos sus detalles De una estrella del mundo De la actuación Que siempre recordaremos Janis Chimás Y su novia Luz Marina Martín Dos jóvenes enamorados Que vivieron una bella Historia de amor De la cual pudimos ser parte Por Radio Caracas Televisión Yo Yo ¿Qué haces? Janis Chimaras Te quiero a ti Te quiero a ti Luz Marina Luz Marina Martín Como mi esposa Como mi esposa Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel En las alegrías Y en las alegrías Y en las penas En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Yo Luz Marina Y en la salud y en la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad Todos los días de mi vida Y yo Y yo de parte de Dios Todopoderoso Y que los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo Y de la Santa Madre Iglesia Este sacramento entre vosotros confirmo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No se muevan porque después de la pausa Venimos con más De Momentos RCTV Tu canal Su capacidad como artista Y su estilo propio como compositor e intérprete Lo han llevado a los más grandes escenarios Y Venezuela es uno de esos Estos escenarios que se han llenado Con su sabor y su ritmo Pero Ana No vamos a esperar toda la vida para verlo No, no, no Para nada Vamos a verlo en este momento Una excelente coreografía Dio pie a la entrada De uno de los artistas Con mayor proyección En nuestro país El Hijo de América Emanuel En la Navidad Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no volverme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Que se conforma La nada La vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música No buscó No buscó Pero el amor Desesperado Se ha escapado Otra vez No buscó Busca y pocos hallan el amor Y ahora que al fin está Estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor No quiero volverte a ver Desesperado, asustado Buscando siempre un amor desesperado Que se escapa otra vez Desesperado, asustado Buscando siempre un amor desesperado Que se escapa otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Porque ya no debo seguir Desesperado, asustado Buscando siempre un amor desesperado Buscando siempre un amor desesperado Buscando siempre un amor desesperado 53 años de una historia que Radio Caracas Televisión ha compartido con su gente Tanto Ana como yo y todos ustedes en sus casas lo han disfrutado a través de las pantallas de Radio Caracas Televisión Así que gracias por acompañarnos todos los días y nos vemos en una próxima oportunidad Chao